Salsa Prime llega a todo Lima, a todo el Perú, a todo Sudamérica, a todo el mundo, a todo el público de la salsa y hoy para presentar a un muchacho del Callao, él está enamorado de la vida y te canta el éxito del gran Tony Vega dile, él es Sebastián el Príncipe Si, es un pobre iluso, díselo, de que ya me olvidaste, dile que has mentido y dile también que por las noches vuelves a vestirte con mi cariño dile que nunca, mi amor, fuera de ti despintarlo que solo esperas, que te repita que te amo no lo quieres, no lo engañes vamos dile, que te olvide dile que vive en tu memoria, cuéntale ya la verdad dile que vivo en tu historia y no hay quien me logre borrar dile que solo en mis brazos sueñas con verte mujer dile que solo mis labios van brillando sobre tu piel no pierdas tiempo, ya no, dile que suelte tus alas él sabe bien que jamás, te da tu amor en sus garras no lo quieres, no lo engañes vamos dile, que te olvide dile que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad dile que vivo en tu historia y no hay quien te logre borrar dile que solo en mis brazos sueñas con verte mujer dile que solo mis labios van brillando sobre tu piel tu piel si no lo engañes, puedo poder haberme interrumpido que te amo dile que vivo en tu memoria y que jamás ha podido borrarlo si no lo engañes, puedo poder haberme interrumpido que te amo sueñas con verte mujer que te acaricia en la piel y te convive en mis brazos si no lo engañes, dile que espera que yo te repita que te amo no pierdas el tiempo más, cuéntale ya la verdad echa la candela que llegó el príncipe oye mami jose bolleno si no lo engañes, dile que espera que yo te repita que te amo si hacia mí a quien quieres, porque viviré este engaño si no lo engañes, dile que espera que yo te repita que te amo el debe de soltar tus alas, pues es a mí a quien amas si no lo engañes, para que espera que yo te repita que te amo si no lo quieres, no lo engañes, vamos dile que te olvide príncipe mami vaya